¿Cómo se siente vivir en la ciudad actualmente más peligrosa ahorita de México? O sea, está en la lista de la número uno de las más peligrosas. Y obviamente estoy hablando de mi buena ciudad, Zamora, Michoacán, amigos. Les voy a platicar cómo se siente vivir, cómo es el día a día aquí en Zamora, Michoacán. Ahorita estoy aquí en el mero centro de la plaza. O sea, estoy en el centro de Zamora, pero en la plaza principal. De aquel lado está también la catedral. Esta es una catedral grande, pero la que está en el mero centro, la que está por la calle 5 de Mayo. Es una catedral súper grande para que la vengan a visitar cuando vengan aquí de turistas. Porque la verdad está bastante padre. Bueno, les voy a platicar cómo es vivir aquí mi día a día. Porque para los que no sepan, ahorita Zamora, Michoacán, encabeza la lista de las ciudades número uno más peligrosas que hay en México. Ok, entre las que están en primer lugar, pues está, creo que Tijuana. Varios ahí, creo que también está Uruapan, que también es de Michoacán. Casualmente las más peligrosas están aquí en Michoacán. Porque pues ustedes saben que ahorita hay mucha pelea entre el crimen. Y no voy a platicarles mucho de eso, pero si ustedes investigan en YouTube, pues se van a dar cuenta de lo que está pasando aquí en Michoacán. Entonces, en este video les voy a platicar cómo es mi día a día aquí en Zamora, Michoacán. Qué es lo que yo hago. Ahorita voy a hacer un recorrido para que ustedes vean pues las cosas bonitas que hay aquí en Zamora, Michoacán. Y a pesar de lo que la gente dice que pues ahorita es muy peligroso, que ni vengan para acá. Pues es un lugar que ustedes pueden visitar. Obviamente si conocen, si tienen familiares, si ya saben dónde pueden llegar. Obviamente no vengan a cualquier barrio o a cualquier lugar que no conozcan. Eso aplica en todas las ciudades. Entonces, pero en general amigos, Zamora, Michoacán es un lugar muy bonito para que ustedes vengan a visitar. Yo vivo aquí, ustedes me conocen, yo soy Treborius, para los que no sepan. Y hago TikToks y hago idioteces, hago videos de entretenimiento. Pero si ustedes quieren venir a visitar mi ciudad, Zamora, Michoacán, pues son bienvenidos. Aquí también, por ejemplo, tenemos una gran gastronomía. Tenemos los chongos zamoranos, tenemos las papas tarascas, tenemos las tortas de cólera, que son originarias de aquí, de Zamora, Michoacán. Entonces, si ustedes quieren venirse un día aquí a pasar la machín, pues vénganse amigos. Y bueno, les voy a empezar a platicar por qué actualmente. Bueno, ya saben, actualmente es la número uno más peligrosa que hay aquí en México. Desconozco, estamos en primer lugar aquí en México, pero desconozco si estamos en la lista de las más peligrosas en el mundo. Pero si estamos en el primer lugar de México, supongo que podemos estar entre los primeros lugares del mundo. Aunque hay lugares más peores, ¿ok? Entonces, esta es una ciudad que a pesar de ser la más peligrosa, pues ustedes la pueden visitar. Pero, ¿cómo es el día a día? Miren, aquí es como en el Minecraft, amigos. Durante el día, pues no hay ningún problema. O sea, durante el día tú no vas a tener problema. Sí vas a escuchar como que cosas de las noticias. De repente, pues sí vas a ver patrullas o mucho gobierno. Pero en el día no hay problema. O sea, tú puedes venir aquí a la plaza, puedes venir a todos los lugares turísticos que hay aquí en Zamora. Ahorita hay una feria de libros. Estas carpas son de puros libros. Ahorita vamos a ir para allá. Pero durante el día tú puedes venir aquí a visitar. Como te digo, a todos los lugares que tenemos aquí bien perrón. Puedes ir a Camecuaro. Pero el problema aquí es en la noche, amigos. Cuando se vuelve de noche, esa es la bronca. Cuando aquí se vuelve de noche o se pone de noche, pues es como en el juego de Minecraft, amigos. Hay que irnos a refugiar en nuestras casitas. Porque, pues sí se pone bastante peligroso. Y más si tú eres una persona como que no eres de aquí desconocida. Pues sí puedes tener, de repente te pueden sacar un susto. Y aparte, pues en la noche, las... Ay, perdón, amigos. Ya andaba chocando con el señor. Durante la noche, pues las bandas como que sí... Puedes ver cosas feas porque se agarran a veces a balazos. De repente sí hay gente que le quita la vida y todo eso. No quiero hablar mucho sobre eso porque no quiero que me vayan a desmonetizar. Pero el chiste es que, pues, durante las noches se pone bastante feo. Entonces, ese es el problema. Que sí hay bastante crimen. 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 Que por las noches, pues, sí hay muchos problemas. Esos son los número uno. O son las cosas que pasan. No por nada estamos en la posición número uno de las más peligrosas. Pero miren, yo vivo bastante a gusto. Yo, como ustedes ya saben que yo hago TikToks y esas jaladas. Yo he recibido amenazas solamente por los videos. O sea, ni siquiera porque yo me meto en problemas con nadie. Porque obviamente si tú te metes en problemas en cualquier lugar. Pues, te pueden pasar cosas, ¿no? Pero el chiste es que, miren, por el simple hecho de hacer videos. He tenido a veces problemas. Entonces, aquí la cuestión es que ustedes tengan cuidado. Ustedes, más que nada, si tú eres turista. Si ya conoces aquí Zamora y ya tienes familiares. Pues, para ti no hay problema. Nomás ven, ten tus precauciones. No andes en la noche en lugares muy peligrosos. Pero, en sí, si tú eres una persona que eres turista. Pues, puedes venir aquí a conocer todas las áreas. Porque, como les digo, hay lugares muy bonitos. Miren, allá atrás está la catedral. Pero esta no es nada a comparación de la que tenemos en el mero centro. Que es una catedral súper, súper, súper grande. Y, pues, ustedes pueden venir aquí a conocerla, amigos. Ando dando vueltas como Mayate. Pero es para que ustedes vengan. Vean la plaza. Ahorita está, si ustedes se fijan, aquí hay mucha gente. Hay mucho turista. Ahí, les digo, hoy es este... Hoy hay feria del libro. Entonces, ustedes pueden aquí venir a ver las cosas bonitas que tenemos aquí en Zamora, Michoacán. Sí, es uno de los lugares más peligrosos actualmente. Pero eso no significa que tú vengas a conocer. Tomando tus precauciones, tus medidas, obviamente. Miren, si tú no te metes en problemas y tú no eres una persona problemática, pues, no va a pasar nada en ninguna parte. Pero si tú eres una persona que te gustan los problemas y todo eso, pues, obviamente vas a tener... Te pueden pasar cosas en cualquier lugar del mundo que estés. Entonces, yo actualmente, pues, vivo aquí en Zamora. No es como que yo, porque sea peligrosa, me voy a ir de aquí. Porque, pues, aquí está mucha familia mía. Aquí, pues, yo prácticamente ya hice vida aquí. Aquí está mi esposa. Aquí me casé. Entonces, tampoco no es como que yo diga, ah, me voy a pelar de aquí porque está bien feo, ¿ok? Entonces, sí he recibido amenazas por los videos, pero todo se queda ahí, ¿ok? Yo también, pues, tomo mis precauciones. No es como que también me vaya, me dé miedo ni nada de eso. Pero, en fin, así es mis... Miren, aquí hay libros para que ustedes ven. Hay un montón de libros de todo tipo. Ahorita voy a revisar, no más que yo ando grabando, pero ahorita voy a venir a estar echándole un ojo. Pero ustedes pueden venir, amigos. La neta está padre aquí. Zamora, Michoacán, amigos. La ciudad más peligrosa actualmente de México. Pero, pues, la neta, mientras tú no te metas en problemas, mientras no andes en la noche, amigo, en lugares que, pues, no conoces, tampoco... Es como les digo, o sea, en cualquier lugar, en cualquier parte, incluso hasta la ciudad, donde no es tan peligrosa, hasta ahí en esa parte, si tú te andas metiendo en problemas, si tú andas en lugares, pues, obviamente, estás dando capilla a que te roben, a que te asalten. Cosa chistosa, porque aquí, como les digo, si tú andas en la noche, andas solo y traes una bolsa, pues, obviamente, eres blanco fácil de que te arroben, amigos. Pero ya después de tales horas, tú ya no es necesario que andes en la calle, ¿ok? Entonces, pues, cierro, amigos, la neta. Si miran este video, pues, toda la gente, pues, ya saben que soy Treborios. Vayan a seguirme a TikTok, ahí como Treborios. Ya casi somos un millón trescientos mil. Síganme ahí en TikTok. Síganme también en Kawai, amigos. También ahí vamos a llegar a cien mil. También ahí le estamos echando un machín de ganas. Y, pues, síganme en Instagram también como Treborios. En todos lados está como Treborios. Nada más pongan el nombre del canal Treborios y así aparecemos. O pongan en Google y ahí nos van a encontrar. Y, pues, esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. No se dejen engañar, amigos. Zamora, Michoacán, está muy bonito. Sí, es peligroso, pero como en cualquier ciudad, tomando tus precauciones, no metiéndote en problemas, pues, no te va a pasar nada, ¿ok? Actualmente, ahorita no se recomienda tanto que andes en la noche en los bares tomando ni nada de eso. Ahorita no se recomienda por la contingencia y también porque, pues, como les digo, hay que a pie a que pase algo. Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando vengas, pues, no vas a ver balazos. Sí vas a ver mucho gobierno. De repente vas a ver algo en el periódico, pero hasta ahí tampoco no vas a ver cosas feas, ¿ok? Entonces, ven a visitar Zamora, Michoacán. Está muy bonito. Yo soy su amigo Treborios. Deja tu me gusta en este video. También suscríbete, no lo olvides. Y, muy importante, voy a seguirme a TikTok, a todas mis redes. Ya saben que tenemos un montón de redes. Todas estamos como Treborios, con el nombre del canal, búsquenos. Yo soy Treborios. Gracias por ver este video. Y así se siente vivir en la ciudad más peligrosa del mundo. La neta, está chido. No se dejen engañar. ¡Los vemos! ¡Suscríbete y activa a la durante. ¡Suscríbete y activa a la campastita! ¡Hasta es una copia! ¡Suscríbete y activa a la numeración! ¡Ms eigentlich como Renat! ¡Suscríbete y activa en la ת.